Signas del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, me dicen que todo lo que estabas viviendo desde la mañana hasta la tarde viene a cambiar en horas de la noche. Comenzaste el día de una manera, terminaste con otras muchas actividades, pero todo eso te va a ayudar de cierta forma a solucionar algunos problemas monetarios que tenías. En la mañana conociste a una persona, en la noche lo vienes a aplicar, vas a sentir que se abren los caminos para ti. Si hay algún ofrecimiento estos próximos tres días para ti, si eres del signo de Aries, acéptalo, porque a pesar de que no vaya a ser muchísimo dinero, para ti esto te va a ayudar a llenar el cochinito, como cuando estábamos pequeños, esa alcancía, ese ahorro que es importantísimo y luego te vas a dar cuenta que después de 21 días e incluso hacia el mes de octubre, tú ya vas a estar en la capacidad de celebrar, de decir, conseguí el dinero que quería, lo que me gustaba y puedes hacer de ese trabajo un oficio, un estudio o algo a lo que te puedas dedicar. Para Aries se abren las puertas de una manera inimaginable, pero empiecen poco a poco a sentirse confiados. La mañana comienza de una manera, al mediodía de otra, a la noche de otra y así van a ir transcurriendo los próximos 21 días. Para tener un toque de suerte en este momento te voy a recomendar también los cristales verdes o los cristales que parezcan oro. A mí me gusta mucho trabajar en este caso con el jade para tener un poco de suerte, pero también con la pirita que es esa pepita de color oro que te va a ayudar a conectar con la prosperidad, la suerte, la abundancia y que se abran los caminos al andar si eres del signo de Aries. Leo. Para Leo, en estos momentos, dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, malestar en los oídos y mareos. Estás muy aturdido si eres del signo de Leo. Hay que limpiarse un poquito esas energías porque puedes estar recogiendo cosas que no te corresponden de la quejadera, del malestar y de la lloradera de otras personas. No quiere decir que no te pongas en los zapatos de los demás, pero tampoco puedes estar cargando con sentimientos, emociones, lágrimas, rabia y dolor que no te corresponden. Si estás al lado de personas que se quejan mucho, un ambiente sumamente hostil, un ambiente de mucho conflicto, hay que limpiarse por sobre todas las cosas si eres del signo de Leo. Puedes utilizar esencia de rosa, esencia de sándalo, conectar con cuarzos rosados, como el cuarzo rosado, la rodonita o la radocrocita, para que todo ese malestar, los conflictos, la pelea, la desarmonía de los demás no estén dentro de tu corazón. Y esos bañitos de rosa te van a ayudar a refrescar un poco los sentimientos porque puedes estar muy rabioso, ni siquiera por ti, sino por lo que está en el ambiente. Y eso es una de las cosas que hace que te den dolor de cabeza. Así que para Leo es tiempo inmediatamente de despegarse de personas y de lugares que sean complicados, conflictivos o que traigan algún tipo de problema. Sagitario. Para los sagitarianos me gusta mucho la presencia de la carta de la templanza. Dice en estos momentos que el mundo angelical se abre para ti, que la conexión con Dios, con los santos, con la Virgen, con los guías y los maestros es maravillosa. Y que trabajando estos próximos 14 días vas a conocer lo que es el verdadero significado de la fe y de la esperanza. Una carta bellísima para nuestros amigos de Sagitario. Guau, imagínate estas cartas. La templanza y la suma sacerdotisa. Si hay alguien que tiene protección divina y que necesita hacer trabajo de evolución, de canalización angelical, según esas creencias espirituales o religiosas, eres tú Sagitario. Sagitario busca ponerte cristales blancos, cristales morados que abran ese entendimiento o esa conexión metafísica, espiritual, religiosa, como te lo dije, con tus ancestros y hablar directamente con el cielo. Hoy si puedes, Sagitario, enciende una velita, una meditación y dices que estás preparado para que te lleguen los mensajes del cielo. Los milagros pueden ocurrir en tu vida si eres del signo de Sagitario. ¡Gracias!